Hola, cordial saludo, bienvenidos a 7N Noticias, hoy es martes 8 de mayo del año 2018 y a continuación veremos el contenido periodístico más destacado de los hechos que fueron noticia en el departamento de Boyacá en las últimas horas. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el doctor Eduardo Suárez? ¿Qué es el doctor Eduardo Suárez? Año entrante que tenga un poquito de piedad, que nosotros le hicimos un favor, que nosotros confiamos en él. Estamos haciendo una cordial invitación a todos nuestros contribuyentes, en este caso el impuesto predial unificado. Estamos próximos a publicar el boletín de morosos del Estado. Este boletín se estará publicando entre el 10 de mayo y el 11 de junio, más exactamente el 11 de junio. Se publican allí aquellas personas morosas que en impuesto predial unificado con una anterioridad de morosidad de 6 meses. Si tenemos una deuda superior a 3.906.000 pesos estaríamos reportados en el boletín. Este boletín de morosos es cumplimiento de una ley, se trabaja en la información con la Contraloría General de la República. Estamos siendo reportados para adelantar, imposibilidad de adelantar a ciertos procesos contractuales y ciertas bases de datos que se manejan también con entidades bancarias. Entonces sí es como un reporte negativo a los contribuyentes la idea de no reportarlos. Por eso estamos extendiendo la invitación para que nos pongamos al día con los impuestos, en especial las vigencias anteriores, y evitemos ser reportados en este boletín. El Hospital Regional lleva un 95% de ejecución y esperamos que lo terminen los contratistas en los próximos días. Ya faltan unos detalles finales y bueno, es decir, terminamos ya la etapa 2, la etapa 3, ahora tenemos que mirar como la etapa 1 que entregó en el 2012, hay que hacerle una inversión para, digamos, ponerla a punto porque eso se quedó olvidado y botado, hay que poner unos recursos adicionales. El gobernador nos trae ya el proyecto aprobado, avalado por el Ministerio de Salud de la dotación, que se lo van a girar al Hospital Regional de Moniquirá, que es mucho más rápida la contratación para, si Dios quiere, a finales de agosto, mes de agosto, septiembre, poder entregar ya al Hospital Regional de Moniquirá y pasarnos aquí al hospital. Iniciamos en nuestro hospital, que es una esperanza grandísima la que tenemos de, por lo menos, entregar en esa primera etapa, nuestro hospital funcionando, en lo que tiene que ver con urgencias, en lo que tiene que ver con toda la sala de máquinas y lo que tiene que ver con unas consultas externas y ayudas diagnósticas. Luego seguimos a ver todo el trabajo que se está haciendo en materia de placas huellas, prácticamente habilitada ya y entregada a PIRGUA, RUNTA parte baja, luego estuvimos en RUNTA arriba, que se está haciendo una placas huellas de 100 metros también, en un sitio donde efectivamente se necesita ese tipo de obras. Después de muchísimos años, estamos nuevamente haciendo intervención. Ahora, cuatro calles aquí en el barrio Libertador, pero la idea es que podamos hacer unas dos o tres más y a ver si el año entrante podemos avanzar en dejar pavimentado este barrio que tanta necesidad tiene en materia social y también en materia de infraestructura. Conozca los servicios que el Cuerpo de Hombres Voluntarios de Tunja le ofrece. Venta y recarga de extintores, botiquines, señalización, kit de carreteras, elementos de seguridad industrial, equipos contra incendio y venta de SOAR. Encuéntrenos en la Avenida Universitaria 5385 o en la calle 22, número 622. Domicilios al 316-695-3843 o al 740-0092. Y no se preocupe por parqueadero, los almacenes del Cuerpo de Hombres Voluntarios de Tunja cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera 7º-1659 de Bogotá y vendo la lotería Boyacá. Mi vida como lotería empezó, yo trabajaba en la finca, me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra es la gente y la tranquilidad con que se vivía. Me quedé vendiendo lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo. Con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. El Comité de Seguimiento Electoral se ha venido reuniendo periódicamente, conjuntamente con la Policía Metropolitana para efectos de hacer un análisis y mirar las condiciones en las que se encuentran los 18 puestos de votación que vamos a utilizar en las elecciones presidenciales que se van a adelantar el día 27 de mayo. Ya hemos estado nosotros revisando precisamente todo lo que va a ser el tema de jurados de votación. Ya se ha realizado el sorteo, ya se viene realizando el proceso de notificación, ahorita viene un proceso de capacitación y pues desde la Administración Municipal se viene brindando pues toda la colaboración a la Registraduría Nacional para efectos de adelantar este proceso dentro de la mayor normalidad. La Registraduría viene haciendo una serie de requisitos que el municipio de Tunja está obligado a hacer. Es un apoyo económico para efectos de todo lo que tiene que ver con la logística, lo que tiene que ver con la alimentación de los jurados de votación el día de las elecciones y posteriormente con el proceso de escrutinio que lo estaremos realizando como lo hicimos en la ocasión anterior en el Coliseo del Barrio San Antonio. La Feria de Cantón es la feria más importante asiática. Se realiza en dos temporadas del año, en abril y en octubre. La idea de nosotros es ir ahorita en octubre, pues con todos nuestros empresarios para que ellos tengan la oportunidad de generar nuevos negocios y de conocer este tipo de ferias y eventos tan grandes que tienen estos países. La información se encuentra en la página web de la Cámara de Comercio de Tunja. Ahí hay un link de preinscripción, el cual pues lo único es meter los datos para que yo me pueda contactar y explicarles todo el itinerario, en qué consiste, los costos y demás. La preinscripción es hasta el 30 de mayo. La idea es que todas las personas interesadas hagan la preinscripción hasta ese día y ya en junio empecemos con todo el proceso de ventas porque la idea es, digamos, por el monto y por el valor del viaje y todos los papeles, la idea es que se vaya haciendo desde junio todo el proceso. Estamos adelantando el plan especial de manejo de protección que busca proteger, dinamizar y gestionar la sostenibilidad de la capilla, la capilla de Santa Rita, que está en el marco de la plaza, pues garantizando que esta siga perdurando durante muchos años ya que es uno de los bienes de interés cultural más antiguos que posee no solo el departamento de Boyacá, sino Colombia en general. Por eso este proyecto era como preponderante para la gobernación de Boyacá al estar a puertas del Bicentenario y la Independencia y Beteti va a ser uno de estos sitios claves en el paso de la ruta libertadora. Por eso la capilla de Santa Rita, dentro de sus muchos valores, tiene uno más que es este, la representatividad simbólica como parte de la gesta libertadora de nuestro país. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!